Uh 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 Porque aquí ya no me quieren más Me iré a un lugar donde pueda cantar todas las noches, 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 noches Y besar tu cuerpo sin temores Creo que me iré a otro lugar Porque aquí ya no me quieren más Me iré a un lugar donde pueda cantar todas las noches, 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 noches Y besar tu cuerpo sin temores A un lugar mejor 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 Creo que me iré a otro lugar A otro, a otro lugar Porque aquí ya no me quieren más Y cuando ya esté allá Gritaré por ti, cantaré por ti Reiré por ti, por las ilusiones A un lugar mejor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!